Necesito un golpe de suerte No hay dinero en la caja fuerte Ni el bolsillo de mi pantalón Muchas promesas, dinero y trabajo Pero el tiempo no me va a esperar Necesito un golpe de suerte Porque yo no quiera trabajar Si no viene ayuda del cielo No sé a dónde iré a parar Oye mamá, me habla dinero Y mis amigos también andan mal Y para colmo la casa de empeño Guitarras viejas no quieras entrar Por eso necesito Necesito un golpe de suerte Necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Necesito un golpe de suerte Para que todo se pueda arreglar Necesito, necesito un golpe de suerte Lo necesito, ahora mismo necesito Para que todo se pueda, se pueda arreglar Suerte 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 Gracias.